Una sola nación inspira al mundo con sus actos de solidaridad Cuba, la más golpeada por el capitalismo salvaje brinda al mundo miles de médicos especialistas y enfermeros en tiempo de pandemia reafirmando su espíritu humanista y creador Desde la Escuela Latinoamericana de Medicina agradecemos a la mayor de las antellas tanto amor para el mundo y exigimos a los Estados Unidos levantamiento ya del bloqueo criminal contra Cuba